Toma, arriba nomás compadre, a machale a caldo que los garbanzos están duros Quisiera tenerte junto a mi Quisiera tenerte junto a mi Quisiera tenerte junto a mi Para que no te marches de mi lado Quisiera tenerte junto a mi Para que tú no te marches de mi vera Quisiera tenerte junto a mi Para que no te marches de mi lado Quisiera tenerte junto a mi No, no, no Tú no te marches por favor Tú no te marches por favor Quisiera tenerte junto a mi 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 Pena, tristeza y dolor si tú te vas Tus hijos ya lloran de soledad Si tú te vas y nos dejas no vuelvas más Porque tu amor con el tiempo se olvidará Quisiera tenerte junto a mi 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 No, no, no Tú no te marches por favor Tú no te marches por favor Con el tiempo se borran las ilusiones, los engaños y amores que van y vienen Yo te sigo queriendo y yo te quiero, seguiré yo a tu lado, por ti me muero Cuando yo estoy contigo feliz me encuentro, de tenerte conmigo gitana muero Nuestro amor es tan grande que te denero, tú y yo nuestros hijos por ti me muero Quisiera tenerte junto a mí 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 Quisiera tenerte junto a mí